Terminó entregándose este dinero a algunas familias muy poderosas ¿Se lo puede hacer un favor? Pídame lo que quiera hermano, menos plata ¿Para cuándo estaría la platica? Mira que... Pero de eso sí todavía no se sabe nada Ay, la plata, claro, la plata ...de desplazamiento forzado, el día es forzado Hoy voy a cantarles una canción para alegrar la mañana, ¿listo? Los pantalones sin bolsillos, pero los hilos no se amargan Te canto en el ala del banco y te canto en la calle larga Lo mismo te canto pandango que yo te canto por trigana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme en una cama No tengo amores, soy vagabundo y amante de la noche Y le pagó todo, hasta el último peso le pagó, hasta el último peso ¿Qué dice?